Mi vida Abreme la puerta Te prometo esta será Será la última vez Que regreso tarde a casa Y con esta cara Me lo juro por la Virgen O por el Santo que tú quieras Mi razón ya caeré En la tentación En la reina bella ¿Dónde abriré la puerta? Corazoncitos ¿Dónde abriré la puerta? ¿Dónde abriré la puerta? ¿Dónde abriré la puerta? Mamita Ábreme la puerta Mamita Ábreme la puerta Te prometo desde hoy Y que me portaré muy bien Ya verás que cambiaré Dame otra posibilidad Dígame lo que tú quieras Yo pagaré mi pena Si no digo la verdad Que me muera yo aquí Yo pagaré mi pena Solo te abriré la puerta Solo te abriré la puerta Solo te abriré la puerta Mi corazón Solo te abriré la puerta Lo sombró Solo te abriré la puerta Mi vida ¡Qué presentación del equipo de Guillermo Gávila! Muy bien, entrenador, muy bien, chicos. Entrenador, una consultita. Mamita, ábreme la puerta. Querida, ábreme la puerta. Mi vida, ábreme la puerta. ¿Cuál es el título de la canción? Mamita, ábreme esa puerta. Mamita, ábreme esa puerta. No me tiran. Mamita, ábreme la puerta. Ok, muy bien, Guillermo. Lo invito, por favor, a su silla de entrenador. Gracias por... ¿Qué? ¿Cómo que no quiere ir? Tiene que tomar decisiones. Por favor, compañeros, ustedes les...